Recientemente que solo fue una victoria de 1 por 0 para el triazteca, la selección salvadoreña también se ha logrado ganar un respeto y hemos escuchado y hablado con varios colegas que si ha sido un cambio radical que ha tenido la selección de Hugo Persia en comparación a como estaba en el mes de marzo para poner un ejemplo. Así que hay mucho respeto por parte de la seleccionada Azteca para el azul y blanco y a esperar como se depare mañana, como se decante el partido en el monumental Estadio Cuscatlán que va a ser importante para ambas selecciones, para México terminar de consolidar su idea porque incluso nos mencionaban algunos colegas mexicanos en el aeropuerto el día de ayer que llegó la selección salvadoreña que si no lograba resultados positivos, por ejemplo contra Honduras en el Estadio Azteca y no lograba la victoria mañana en el Estadio Cuscatlán, corría mucho riesgo el puesto de Gerardo Tata Martín al frente de la selección Azteca. Pero ahora con ese triunfo también que lograron contra la H llegan con un poco de más calma para el partido de mañana y le quitan mucha presión al triunfo. Hoy, Mauricio, escuchaste esas declaraciones, o sea, a pesar de estar en primer lugar, dicen los periodistas, es que nunca se están bien. A pesar de todo esto, el Tata Martín se está en peligro. En México nunca van a estar bien y esté quien esté. Qué curioso, qué curioso, pero bueno. No es novedoso. Es problema de ellos, ese problema es de ellos. Siempre tienen temas, si ganan, qué por qué ganaron y cómo ganaron, y si pierden, porque perdieron y cómo perdieron. Igual no nos interesa lo que piensen los periodistas mexicanos de su selección y tampoco de la nuestra. No, 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 pero es importante, o sea, ellos están líderes y piensan así que... Bueno, pero es importante para ellos, no importa El Salvador, no México. Ahora también nos importa México, porque mañana los vamos a enfrentar. Y bueno, en pantalla tenemos imágenes del reconocimiento que fue en esta tarde noche de parte de la selección mexicana. No entrenaron, solo llegaron al reconocimiento al cancha. Y también... Ahí está, Primo Ochoa. Así que vamos a las declaraciones. Tata Martín. No, el único mensaje que nosotros tenemos en cuenta para el partido de mañana es repetir lo hecho con Honduras, ¿no? Independientemente de jugar de casa o de jugar de visita, centrarnos en una actuación que fue, como dije antes, muy convincente. Es cierto que la de Canadá fue todo lo contrario, pero la última y la que nos genera expectativa fue la del domingo pasado en el Azteca. Bueno, esta es la gran diferencia entre enfrentar a una selección en Copa Oro o hacerlo en eliminatorias, ¿no? El rol que juega la localía, evidentemente El Salvador lo hace valer y eso es un tema que hay que tener en cuenta, que hay que prestarle atención. Después, por lo demás, un equipo bastante similar, agresivo, con buena dinámica, que busca asociaciones. Quien sabe, en los partidos de eliminatorias, en algún momento lo hemos visto jugar un poquito más de pelotas largas y no tanto salir jugando desde abajo, pero de todas maneras los rasgos...